Una victoria emocionante y un Tadek Pogachar que prefirió la paz. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y quedate en este video porque vas a conocer todo lo que pasó en esta etapa del Giro de Italia. Esta es la jugosa altimetría que teníamos para el día de hoy con 142 kilómetros, un puerto de segunda categoría y un puerto, un final en alto de primera con 18.1 kilómetros al 5.6%. Realmente todos esperábamos que sería una locura que Tadek Pogachar ataque, que tire por atrás. Bueno, ya veremos lo que va a pasar. Lo que sí era que arrancábamos ya con un día bastante, bastante apretado por los de la fuga con más de 20 corredores, entre ellos nombres muy buenos como Domenico Pozzo Vivo, como Romain Bardet, Tobias Foss. En representación de Latinoamérica también aparecía Esteban Chávez. Por detrás durante todo el día del UAE tirando, pero es verdad. En los primeros kilómetros tiraba muy fuerte y después a unos 40, 50 kilómetros levantaba un poco el pie y dejaban que todos estos corredores saquen más o menos unos 5 minutos de ventaja. Entre ellos, Jan Dranik era el que atacaba. Se iba en solitario y lo perseguían 4 corredores. Acá les muestro 5 minutos de ventaja más o menos. Y este corredor del Bismalissa Bike era el que iba a ser uno de los mejores de esta etapa porque se iba en solitario durante muchos kilómetros. Por parte de los favoritos no pasaba absolutamente nada, pero bueno, era temprano, cuidado, tranquilos, porque faltaban 14 kilómetros. Aunque por parte de las escapadas sí vamos a tener bastantes movimientos, ya que esos 4 corredores que perseguían a Jan Dranik únicamente quedaban Bardet y Valentín Pared Peintre. Los dos lo perseguían, relevaban entre ellos para tratar de agarrarlos. Mientras tanto les sigo mostrando que el pelotón hoy no hizo absolutamente nada. Hasta el momento, bueno, tranquilos, todavía no terminó la etapa, pero no, hoy se dio la fuga que se llevaba a la etapa con una gran actuación de Valentín Pared Peintre, que lo descolgaba Romain Bardet, que le llegaba a Jan Dranik después de hacer casi toda la subida en solitario y no le dejaba ni respiro, no lo dejaba ni relevar para pelear en el sprint, lo pasaba de largo y el francés. De 23 años que se iba en solitario muy pero muy bien, realmente voló arriba de la bici en este final de primera categoría, muy bien por este ciclista que se lo merece. Realmente fue el más fuerte de hoy, entre el pelotón no quisieron ganar la etapa, Pogacar, el rey del show, hoy dijo no, prefiero la paz, tranquilos chicos, falta muchísimo todavía y así lo fue. Llegaba Valentín en solitario, una celebración inmensa porque además es su primera victoria como profesional a sus 23 años merecidísimo, merecidísimo también para todo el equipo que se la jugó en el día de hoy desde la fuga y acá llegaban los favoritos que hoy. En una altimetría que parecía que se iban a matar o que por lo menos iba a haber algunos ataques, terminamos teniendo un sprint de 50 metros que terminaron llegando Ben O'Connor, Dani Martínez, Geraint Thomas, Tadek Pogacar y Einer Rubio los primeros 5, pero después los demás llegaban a 4 segundos. En conclusión, no pasó absolutamente nada, me dejan acá abajo a ver qué opinan ustedes, pero yo sinceramente me esperaba otra etapa en el día de hoy. Así terminó quedando la general luego de esta etapa, mínimos cambios con un Romain Mardet que se vuelve a meter adentro del top 10 por la fuga, por terminar en el segundo lugar, hoy muy bien que recorta ese tiempo que tenía, Einer Rubio que sigue, Filippo Gana que también se mete por ahí, Tadek Pogacar con sus 2.40 sobre Daniel Felipe Martínez, la verdad que nada del otro mundo chicos, me dejan acá abajo en los comentarios a ver qué opinan, quedan muchísimas etapas, recién estamos en la etapa 10, quedan bastantes, bastantes etapas por disfrutar, pero hoy fue una calma para todos. Así que mañana nos vemos con otra etapa, esta va a ser la altimetría que tenemos para mañana, así que también me pueden dejar abajo sus favoritos, nos vemos mañana obviamente con el resumen, por todas mis redes sociales que estamos ahí muy, pero muy activos con este Giro de Italia 2024, gracias a Blanco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto y nosotros nos vemos en otro video.